Hace 100 años nació Julio Cortázar, uno de los grandes escritores del continente. Su obra más popular es Rayuela, que en términos antioqueños sería Golosa. Y así le rindieron homenaje al escritor argentino en la fiesta del libro y la cultura, participando de este popular juego. Estuvo muy interesante, había preguntas muy difíciles, como también había muchas preguntas. Al final Isabel fue la más hábil con la Golosa y también la más conocedora de Cortázar y su obra. Ella se hizo acreedora a la versión conmemorativa de Rayuela. La forma de jugar con las letras, con los capítulos, con las palabras. Se trató de un homenaje muy particular a Julio Cortázar en los 100 años de su natalicio. El próximo sábado se realizarán más actividades en su honor.